Ángel, preludio y samba Libres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento La caricia que te calma ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún en sueños de este amor pretendo Que me dejes ser un beso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio Venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Renacer Yo quisiera y ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Mi canción donde sus versos te reencarné Paso a paso huesas del amor que añoras Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existes, yo quisiera Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existes, yo quisiera Porque aún existes, yo quisiera Porque aún en sueños de este amor Pretendo que me dejes ser un beso y en tu tiempo Ser recuerdo, ser silencio Venerable y del murmullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Diferente de otras formas del amor